Ya ni la chingan, mira como brincan estos cuates, no pinga, no pinga, solo por la plata, viene con la hacha, quiere matar el gallo, dime que es lo que pasa, ese bajo me cruzo, quiere bronca conmigo, pura babosada, lo que le sale de los hijos a mi le vale, se le juega la cabeza, leo cast them up, y no tenía la receta, y la vista de antes, leo sacrifice, va a salir adelante, y las escuchó elado de los hijos, todos los hijos, vamos a từngaste desac 99.5 generos, dueleнибудь, no tiene una receta, y la vieja mucho, Ay cabrón, ay cabrón, digan ay cabrón, say ay cabrón, vamos ay cabrón, ay cabrón, ay cabrón, dígan ay cabrón, vamos ay cabrón. Corre, corre mami, el negro te rabioso, querés ya conmigo, por favor llame la chota, ¡Volvete, corre, mami! ¡Los negros maravillosos! ¡Quieres tener contigo! ¡Con la bolsa de la chota!